Hola chicos, vamos a preparar un plato de cada pavigan que no da con verduras. Lo primero es el agua. Lo primero, hay que poner otro vaso de agua, hay que hacer dos vasos. Hay que coger un excluidor porque esto amarga. Esto lo ponemos aquí. El vaso aquí. Bueno chavores, para esto no va a haber amarga. Echamos agua y a devolver. Esto ya está. Descubrimos para que caiga agua. Lo primero es coger una lengua de gato. Ya estáis bien, ¿no? Así. Así. Y lo echamos. Lo primero, voy a enseñar la verdura. Lo primero es la cadorta. Esto. Lo primero. Lo primero. Lo primero, voy a enseñar la calma. Y si te lo hicimos el otro paso, lo primero por aquí. Lo primero, voy a enseñar la calma. Lo primero, voy a enseñar la calma. Lo primero. Y luego voy a enseñar la calma. Y ya está listo. Pimita verde Ahora de cabalacín Y ahora la vergena Colocimos la cebolla 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 Ya está y vamos a sufrir la cebolla Vale, echamos la verdura ahora Porque eso no es para un tiempo A vergena, para el último, ¿por qué? Porque no quiero que se haga aplombado Ahora le haremos la cebolla Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado Y ya está y vamos a poner el helado